Familia, hoy a propósito de los Juegos Olímpicos de Tokio, queremos hacer un repaso de lo que ha sido la participación de Colombia a lo largo de la historia en las justas más importantes del deporte en el mundo. Iniciamos recordando que nuestro país en los Juegos Olímpicos está representado por el Comité Olímpico Colombiano y ha participado en todos los certámenes olímpicos desde Los Ángeles 1932, con excepción de Helsinki en 1932. Vale la pena resaltar que Colombia ha participado en 19 justas olímpicas, alcanzando un total de 29 medallas, 5 de oro, 9 de plata y 15 de bronce. En cuanto a preseas doradas, Colombia ocupa el tercer puesto en Sudamérica, detrás de Brasil y Argentina. En América Latina es el quinto puesto en medallas de oro y en medallas en general, después de Cuba, Brasil, Argentina y México. La primera medalla de oro olímpica que llegó a Colombia se la colgó María Isabel Urrutia en Sidney 2000 en halterofilia. La segunda la ganó Mariana Pajón en BMX durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y las últimas tres las obtuvo Colombia en Río de Janeiro 2016, donde Mariana Pajón repitió en BMX. Katerini Barwin ganó en el salto triple y Oscar Figueroa la ganó en la prueba de halterofilia o levantamiento de pesas en los 62 kilogramos. Recordemos también que las primeras medallas ganadas por Colombia fueron en Munich en 1972, donde se logró conseguir un total de tres medallas, una de plata en tiro deportivo con Helmut Bellingroth y dos de bronce en boxeo, una de Alfonso Pérez y otra de Clemente Rojas. Luego en los Olímpicos de Los Ángeles 1984, Helmut Bellingroth volvió a colgarse la medalla de plata en la categoría de tiro deportivo. Más adelante en Seúl 1988, Jorge Julio Rocha se ganó la medalla de bronce en boxeo, siendo esta la única medalla conseguida en estos Juegos por Colombia. Y en Barcelona 1992, Jimena Restrepo en los 400 metros planos logra colgarse una medalla de bronce enalteciendo a nuestro país. Y en Atenas 2004, Colombia ganó dos medallas de bronce, la de María Luisa Calle en ciclismo de pista y la de Mabel Mosquera en levantamiento de pesas. Luego en Pekín 2008, Colombia logró sumar dos medallas más con el levantamiento de pesas. Diego Salazar en los 62 kilogramos y Lady Solís en los 59 kilogramos. Mientras que Jaqueline Rentería hizo lo suyo tras alcanzar el bronce en la lucha libre. Por otro lado, Londres 2012 se convirtieron en los Juegos donde nuestro país logró conseguir el mayor número de preseas con deportistas como Mariana Pajón en BMX, Caterina Ibargo en el salto triple, Rigoberto Durán en ciclismo de ruta y Oscar Figueroa en levantamiento de pesas. En estos Juegos de Londres también ganaron preseas, Ubaldina Valoyes en levantamiento de pesas, Jacqueline Rentería en lucha, Yuri Alvear en judo, Carlos Oquendo en BMX y Oscar Muñoz en tecondo. Y en Río 2016, otros deportistas que se colgaron medallas de plata fueron Yuri Alvear en judo y Yubergen Martínez en boxeo, mientras que Luis Mosquera con levantamiento de pesas, Ingrid Valencia en boxeo y Carlos Ramírez en BMX conquistaron las de bronce para nuestro país. Les cuento que la nadadora colombiana Olga Lucía de Angulo se convirtió en la deportista más joven en integrar una delegación colombiana, tan solo con 12 años de edad, mientras que el jinete Héctor Rodríguez es el deportista con mayor edad al participar con 52 años. Son muchas las delegaciones deportivas que han desfilado en los Juegos Olímpicos representando a nuestro país, brillando, llamando la atención y poco a poco convirtiéndose en potencias en el mundo del deporte.